Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Comunidad de orilla del dique perimetral en el sector de Playita solicitan ayudas humanitarias, el agua arrasó con sus cultivos. Varias familias que viven cerca del dique perimetral de Arauca se encuentran con el agua en sus viviendas y fincas luego que el dique se rompiera en la vereda El Torno. Imagínense, nosotros nos tuvo que desocupar esto, salir con el agua, con el agua, lo que se llama ya no podíamos, mire tenemos una cama que la tenemos adentro, este muchacho la tiene, eso había puesto cualquier cantidad de bloques, ya el agua ya va saliendo arriba hacia los rasgos, ya la cama, todo eso se va a ir a ahogar o se ahogó, que ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Según los habitantes de orilla del dique perimetral, hasta el momento el gobierno departamental y el municipal no le han hecho llegar las ayudas humanitarias. Ahí están los muchachos, ahí están, si les han venido a traer un tinto, al menos un tinto, nada, nada es nada, nada, nada en absoluto. También le hicieron un llamado al gobernador y al alcalde de Arauca para que invierta bien los recursos que asignen para el mantenimiento del dique. El llamado que nosotros les hacemos, de la cuenta, como se dice, de parte de la comunidad de que estamos aquí urgidos, que que han hecho esa plata, que están pidiendo, que esa plata, porque van a sacar esa plata cuando ya ven que no pueden hacer nada. El año pasado fueron 3 mil millones, porque esa plata no la invirtieron en el tiempo de verano. ¿Qué la hicieron? ¿Dónde la metieron? ¿Dónde la guardaron? ¿Dónde la tienen guardada? Y ahora son 6 mil millones que lo recibieron hace aproximadamente 15 días. Los que más se han visto afectados son los habitantes de orilla del dique cerca a la urbanización de playitas. En este momento la situación que se viene presentando acá en estas zonas de playitas, una señora aquí había hecho unos muros de contención, pero por falta de conocimiento y de experiencia y práctica, el río se llevó el muro de contención, donde ya el agua, como usted lo ve, ya va casi llegando a la ventana. En estos momentos tenemos aproximadamente entre 70 y 80 centímetros de agua, donde, hermano, nos damos de cuenta que el gobierno que se encuentra aquí en el departamento de Arauca no quiere efectivamente ayudar a esta pobre gente. Hace cuatro años nosotros nos subimos a seis horas de camino de la payara arriba, hicimos una grabación, una toma, un video, donde se lo pasamos aquí al gobierno para que tuvieran conocimiento por dónde el río les había mostrado para que ellos procedieran, hermano. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Ahí lo que hay que hacer es hacer puntaleos, pilotajes y colocar una malla de reducción de impacto de agua. Para el líder comunal, los gobiernos todos los años, para la temporada de invierno, solo les hace llegar un mercado. Todos los años es lo mismo, todos los años les toca comerse un plástico de arroz, una guapanela, si es que la hay, con el agua al pecho, hermano. Entonces un llamado al señor alcalde, al señor gobernador, mire, usted es un mandatario araucano, o sea que si no hubiera sido por Goyo esto, Arauca no existiera. Vamos a hacer un trabajo bueno, hermano, vamos a hacer un trabajo que impacte definitivamente, haciendo unas estrellas que eso, lo que hicieron fue que el río se las llevó, eso se llamó a hacer un trabajo malo, hermano, eso es un cáncer, vamos a matar ese cáncer de raíz. Acá está el pueblo araucano exigiendo eso. Los habitantes de este sector del dique perimetral esperan que el gobierno les haga llegar las ayudas humanitarias. ¡Gracias!